A lo mejor ya el equipo está clasificado, pero bueno, la intención ahora es clasificar primero en la tabla general y encima sabiendo que en un supuesto cruce no puede tocar Parana, que el segundo en la tabla general entonces bueno, hay que tratar de sacarle esa diferencia para a lo mejor después poder llegar a tener una mínima ventaja, ¿no? Contra Talleres hubo un par de chances, te sacó el arquero una muy clara en el primer tiempo ¿Buscas quizás en estos partidos poder destaparte como goleador? Sí, seguro, no estoy teniendo una buena racha, así que bueno, quiero empezar ya a hacer los goles porque bueno, después ya viene la parte más importante y no lo podemos tener solamente en Ibi convirtiendo goles tenemos que aportar los otros, así que bueno, desde mi tarea a lo mejor de delantero tengo que empezar a convertir Mucho se habla de eso, ¿no? Núñez, titular indiscutido y el reemplazante, el segundo delantero, el que lo acompañe Bobleotti, Pérez, Antonino, ¿usted cómo lo toman eso dentro del grupo? No, que es la realidad porque a lo mejor Nibi está pasando un momento espectacular se lo ha ganado, él a lo mejor ha venido a último momento, creo que fue el último delantero que llegó él o la garza y bueno, se ganó el puesto bien y lo está demostrando dentro de la cancha y bueno, los que a lo mejor entramos no estamos pasando por el momento que a lo mejor está él pero siempre tratamos de dejar todo y bueno, y trata de ganar un puesto Se le pide un poco de paciencia al hincha también, ¿no? Es que es entendible, pero a su vez no, porque estamos primero, entonces las cosas estamos haciendo bien no hemos perdido un solo partido, acá lo importante es que nosotros sendamos que lo abrimos el objetivo más allá de los nombres, pero bueno, también la gente exige que los que vienen de afuera hagan las cosas bien. ¿Solo faltan los goles para que se hace el Bogliotti de Atenas? Sí, a lo mejor allá hice varios goles, no creo que llegue esa marca porque bueno, no quedan tantos partidos pero me puse una meta a lo mejor de hacer 8 o 9 goles, que a lo mejor ahora en esta instancia pueden llegar a ser bien más así que bueno, ojalá se me abre el arco este fin de semana para allá empezar con Berti